Esta vez establecemos contacto con Pamplona, porque desde allí no se instalaron unos albergues que estaban destinados. Nuestra compañera Doli Ciomara nos amplía esta información. Doli, buenos días, ¿cómo amanece Pamplona? Gracias, buenos días. Pues Pamplona amanece con información de la atención al migrante y es que aquí la comunidad dijo no a la instalación de albergues temporales que había ofrecido el gobierno nacional. Ahora este lugar se instalará en el municipio de Bochalema. La comunidad no aceptó la instalación de las carpas para la atención de los migrantes venezolanos. Nuestro alcalde tomó la decisión de no permitir la instalación de esto. Sin embargo, la Procuraduría nos exigió que adelantáramos todas las gestiones para que buscáramos los lugares donde ubicar estas carpas que las iba a entregar el Ministerio del Interior. Se hicieron las debidas ubicaciones, gestiones, pero en definitiva la voz de 60 mil pamploneses en cabeza de nuestro señor alcalde fueron de gran ayuda y el gran peso y por razón por la cual el municipio de Pamplona no va a tener estos albergues temporales en ninguna de las ubicaciones que han dicho. Lo que sí se mantiene es el puesto de control sanitario ubicado en la entrada del municipio de Pamplona para la toma de temperatura y otros datos de las personas. En compromisos adquiridos por parte de nuestro señor alcalde en el puesto de mando unificado de frontera, en donde está el gobierno de la gobernación de Norte de Santander y representantes del gobierno nacional, aún tenemos dos compromisos. El compromiso número uno, que es de gran ayuda para nuestro municipio, es tener un punto de control. Este punto de control lo que realiza es toma de temperatura de los migrantes que van a ingresar al municipio y el registro de dónde vienen y hacia dónde van. En la información que tenemos por el momento desde Pamplona para Oriente Noticias, Dolicio Maraniño, estamos informando.